Hola a todos los seguidores que me siguen en mi canal en YouTube, que me siguen en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram. Te deseo lo mejor y te he preparado un video extraordinario que se llama ¿Cómo controlar la ansiedad por el dulce, por el azúcar? ¿De acuerdo? Así que quiero que tomen nota y presten mucha atención. ¿Cómo controlar la adicción por el dulce, por el sabor dulce que tanto nos gusta? Lo primero que te quiero demostrar es que cuando hablamos de dulce, lo primero que tenemos que decir es que no es necesario. Es decir, no necesitas darle sabor a tus alimentos. El café sabe a lo que sabe, amargo. Las infusiones saben a lo que saben, a hierbas. El cacao sabe a lo que sabe, amargo. Muchas personas nunca han sabido a qué sabe el café, pues porque le echan azúcar, le echan panela. Entonces el primer mensaje es aprender a reconocer el verdadero sabor de los alimentos. Lo segundo, así como existe adicción a la cocaína, existe adicción al dulce. Hay estudios, por ejemplo, en ratones, donde se cogieron ratones adictos a la cocaína y se les comenzó a dar dulce, azúcar. Pasado unas seis semanas, esos ratones dejaron la cocaína y se volvieron adictos al azúcar. Eso da por entendido de que no es necesario consumir azúcar, consumir dulces, bebidas azucaradas para la supervivencia. Es tan así que en la época de Jesús, un ser humano se consumía entre una y dos libras, representadas en miel de abejas al año. Bueno, actualmente estamos sobre la cifra de 180 libras de azúcar al año. No es necesario consumir azúcar. Entonces, querido doctor Oscar David, ¿cómo dejo la ansiedad por el dulce? Primero, enamórate más de ti. Las personas que vemos nuestro cuerpo como un templo, las personas que reconocemos que somos hijos de un rey, una princesa y un príncipe, entonces cuidamos este templo y lo cuidamos reconociendo, uno, que el azúcar es una droga y que genera adicción. Así como el alcohólico debe de reconocer que tiene un problema de alcoholismo, nosotros o las personas que tienen adicción por el dulce también deben de reconocer que tienen esa adicción. De hecho, ya hoy por hoy tenemos un término, se llama los sugarólicos o los sacarólicos. Son personas adictas al sabor dulce. Entonces, primero, reconocer que tenemos esa adicción, enamorarnos de nosotros y cuando uno se ama, uno dice, yo no fumo, yo no consumo alcohol, yo no consumo azúcar. ¿De acuerdo? Entonces, enamórate más de ti. Lo segundo es reconocer que es una adicción y es por eso de que así como hay adictos a la cocaína, hay adictos al azúcar y es por eso que busco ayuda. El tercero, no es necesario. Reconozcamos que no es necesario darle sabor a tus bebidas. El agua es una bebida perfecta para que tú logres una pérdida de peso exitosa o en su defecto si deseas controlar la ansiedad por comer. Por aquí te voy a dejar un video que hice esta semana para ayudarte a controlar la ansiedad por comer y unas bebidas que te enseñé cinco bebidas que seguro te van a ayudar mucho a controlar esta ansiedad también por el dulce. Muy bien, doctor Oscar David, está bien, he reconocido que tengo una adicción. Ahora, doctor, ¿cómo controlo la ansiedad por el dulce? Primero, parece lo mágico pero es lógico, debes de permanecer muy bien hidratada. Doctor Oscar, ¿cuánto es bien hidratado? Es 35 por kilogramos de peso. Doctor, peso 70 kilos, multiplícalo por 35. Eso más o menos te va a dar unos dos litros larguitos de agua en el día. Mantén bien hidratada, es fundamental para calmar la ansiedad por el dulce. Segundo, regla de los cuatro. Doctor, tengo mucha ansiedad, estoy muy bien hidratada pero quiero comerme un dulcecito después del almuerzo. Primero, regla de los cuatro. Tomo aire profundo en cuatro segundos, lo retengo en mis pulmones en cuatro segundos y lo boto en ocho segundos. La regla de los cuatro funciona perfecto cuando yo deseo controlar la ansiedad por el dulce. Es decir, mejorar la oxigenación. Cuando tú te oxigenas mejor, liberas endorfinas que te hacen sentir mejor y por ende puedes ayudar a controlar la ansiedad por el dulce. Y la tercera, el tercer punto es la alimentación. Es muy importante que tengas una buena ingesta de proteínas, de grasas saludables y de carbohidratos integrales. Lo primero que tú tienes que cambiar desde el punto de vista nutricional, cuando quieres alejarte de la adición por el dulce, es comenzar a consumir más harinas integrales. Arroz integral, pan integral, pasta integral. Comienza a enamorarte de lo integral, comienza a enamorarte del sabor amargo y eso te va a ir quitando el apego por el sabor dulce. Comienza a comer más verduras, más frutas enteras y vas a ver que comienzas a desaprender eso del querer estar comiendo dulce cuando comienzas a comer alimentos reales. Es decir, comida real. Si tu desayuno tiene una buena cantidad de proteína, grasa y carbohidratos integrales, no tiene por qué darte ansiedad por el dulce. Si tu almuerzo tiene una buena cantidad de proteína, grasa y carbohidratos integrales, no tiene por qué darte ansiedad por el dulce. Y lo mismo pasa por la noche, pero recuerda que la noche no comemos carbohidratos. Entonces, querido seguidor, una buena hidratación, un buen control emocional y comer correcto son las claves para controlar la ansiedad por el dulce. Doctor Oscar, y cuando nada de esto funciona, la invitación es a que vengas al centro médico en consulta médica, pues ya hay medicamentos, puede utilizar medicamentos de medicina biológica o naturales para controlar la ansiedad, tal cual manejamos un paciente con adicción a la cocaína, con adicción al alcohol, entonces llegaríamos a ayudarte desde ese nivel. Espero este video sea muy útil para ayudarte a controlar la ansiedad por el dulce. Por favor, compártelo con tus amigas por el WhatsApp, en Facebook y en Instagram para que mucha gente se beneficie de esta información. Te quiero muchísimo, que tengas un resto de día muy feliz y por favor, comparte mi video. ¡Chao!